Si fuera otro No dejaría que este sentimiento absurdo Se apoderara de este corazón tan loco Si fuera otro, podría un bueno a este amor incluso Pero no puedo Porque ya en qué reapareciste en mi vida Que me metí en un callejón y no hay salida Porque mucho antes de que tú volvieras Ya había alguien que estaba a mi lado A quien juré amor eterno Sin darme cuenta que un día regresarías Tan disponible para mí Pero la vida es el injusto y no me dejes de en paz Viviendo en mis mejores años te me vuelves a cruzar Como ladrona te metiste en lo más profundo de mi corazón Y te robaste la mitad de la bondad que había en mí Pasado mil veces, he pensado en cambiarle ya por ti Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esa maldad No sé qué problemas Sin perderla a ella O tú y yo dejarnos de mirar Unirse de mi corazón Pero la vida es un injusto y no me dejas tener paz Viviendo en mis mejores años te me vuelves a cruzar Como ladrona te metiste en lo más profundo de mi corazón Y te robaste la mitad de la bondad que di en mí Hasta mil veces he pensado en cambiarle ya por ti Pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo a cometer esa maldad No sé qué duele más Sin perder la edad no pillo dejarnos de mirar